... Tras el suceso en el que este mediodía han resultado heridos tres ceutíes... ...por los disparos de un individuo en una nave del Tarajal... ...el Ingesa ha autorizado el traslado a la península en helicóptero... ...de dos de los afectados por los disparos... ...dadas la gravedad de las heridas... ...estas son las imágenes de la llegada al helipuerto... ...para la evacuación del primero de los heridos... ...no son marroquíes como se informó desde la Policía Nacional... ...sino que son ceutíes.